¿Qué te ha olvidado recién? ¿Por acá hay un hombre? Dice una pareja Jimmy Keith, Jimmy Keith ¿Qué te ha olvidado? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Lo solito dice el mismo? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Me dijo pareja Debe venir por aquí, Lucho, por detrás Ok ¿Ya? ¿1, 5, 3, 4? ¿Por 2, 4, 4?